Ilusiones que inspiraron mi arrogancia Sueños vanos que me roban libertad Noches largas son testigo de mis ansias Fresca aguita del más puro manantial Si pudiera mencionarte indiferente En mis horas angustiosas al descansar Libremente viviría en mi corriente Sin tu hechizo que me ordena amarte más Tengo miedo de besarte Fragante es única herida Me da miedo de nombrarte En mi pobre chamamé Eres única en mi vida Olvidarte no podría Revive la mente mía Nuestro amor de Santa Fe Si pudiera mencionarte indiferente En mis horas angustiosas al descansar Libremente viviría en mi corriente Sin tu hechizo que me ordena amarte más Tengo miedo de besarte Fragante es única herida Me da miedo de nombrarte En mi pobre chamamé Eres única en mi vida Olvidarte no podría Revive la mente mía Nuestro amor de Santa Fe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!